Las diputadas y diputados estamos contigo, por ello en el Congreso del Estado sancionamos severamente dentro del Código Penal las conductas de robo en instituciones educativas y hospitales, además de que se perseguirán de oficio. Sexagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos. ¿Tu vehículo está asegurado? ¿Qué esperas? No es un lujo, es una necesidad. Para cualquier imprevisto, Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti, te ofrece servicios que protegen tu patrimonio. Te brindamos asistencia a las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá. Estamos en Avenida Hidalgo número 46, zona centro, en el Naranjo, San Luis Potosí, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. O llámanos a los teléfonos 482-366-0108 y 482-7807-43. Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti. Consultorio San Gabriel. Contamos con el servicio de ultrasonido con equipo altamente especializado para valorar diferentes patologías. Algunos de los ultrasonidos son ultrasonido abdominal, renal, próstata, pélvico, obstétrico, hombro, rodilla, doppler y ecocardiograma. Visítanos en calle Leopoldo Acuña número 122, zona centro, consultorio San Gabriel. La salud al alcance de tus manos. Estimado usuario, Sinapas premia a todas las personas que cumplen con sus pagos de manera puntual con el gran segundo sorteo navideño. Solo necesitas realizar el pago de tu recibo de agua y depositar tu comprobante en la urna que estará colocada en la oficina a partir del 1 de diciembre. Y el día 22 de diciembre a la 1 de la tarde, llevaremos a cabo el sorteo donde podrás ganar un Smart TV de 43 pulgadas. Ven y realiza tu pago. No te quedes fuera de este gran sorteo navideño 2023. Almacena, cuida y paga el agua. Cuesta mucho llevarla a tu hogar. En su tienda, encuentra los mejores precios. No te pierdas las ofertas de cada semana. Leche clavel a $20.90. Limpiador flash a $15.90. Papel aluminio haz a $11.99. Papel higiénico big roll a $28.90. Galletas triquitraques a $35. Toallitas bebin a $22.90. Manteca lirio a $27.90. Harina la perla a $14.90. Jabón dov a $24.50. Pasta y tal pasta a $6.50. Queso amarillo blue house a $11.99. Inescafé clásico a $112.90. En su tienda, te alcanza para todo. ¿Y tú? ¿Ya dejaste tu testamento? No heredes problemas a tu familia. Heredales tranquilidad. Septiembre a diciembre. Meses del testamento. Haz memoria. Prevé el destino de tu patrimonio y recuerda hacer tu testamento. En San Luis, sí hay apoyo. Gobierno del Estado. Potosí para las y los potosinos. Médico cirujano dentista. Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene. Atención a niños y adultos. Además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial. Removible. Placas totales. Puentes de porcelana. Extracciones. Limpieza y blanqueamiento. Rayos X periapical. Ortodoncia. Amalgamas. Cambios de amalgama por resina. Coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista. Mayra Olvera Ferrioli. Tacos Arandas. Puro sabor de Jalisco. Hay arandas, pueblito bonito. Que tiene la sangre que tiene Jalisco. Los auténticos tacos de cabeza de res. Tenemos de lengua, cachete, sesos y surtido. Además, deliciosos tacos de bistec y al pastor. Qué rechulo es tener el amor de una mujer rico como la que tengo yo en mi Jalisco. Qué rechulo es tener el amor de una mujer rico como la que tengo yo en mi Jalisco. Es que arandas, no sé lo que hay. Más de 35 años de tradición. Hay en los corazones. Hay arandas, arandas. Tacos Arandas. Puro sabor de Jalisco. Y volveré. Y volveré. ¡Suscríbete al canal! Un poco de posadas, comienzan las posadas en distintos lugares, en distintas partes, una tradición por supuesto muy mexicana y en este caso comenzaron también las posadas del gobierno del estado, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, bueno pues estuvo celebrando a las y los capitalinos, a las y los potosinos, a las niñas, niños y también a la gente adulta en estas primeras posadas que está llevando a cabo el gobierno del estado. Y que en este caso se llevaron a cabo, se realizaron en los barrios de San Juan de Guadalupe, San Sebastián y Tlaxcala, donde las familias completas disfrutaron de momentos cálidos y compartieron momentos de alegría con un espíritu navideño que caracteriza esta temporada. Rodeado de sus familiares, de los habitantes y de los vecinos, bueno pues las personas de estos barrios en la capital potosina, estuvieron conviviendo con el gobernador del estado durante un recorrido que realizaron por estos barrios. Pues el gobernador además afirmó que durante el recorrido que va a realizar por las cuatro regiones para llevar estas posadas, ya lo había anunciado, bueno pues estará recorriendo varios municipios de las cuatro regiones del estado para llevar a las niñas y niños dulces, juguetes y además que participen en diversas actividades y concursos. Además agregó el gobernador que la navidad es una época de regalos y sorpresas, pero también es la oportunidad para solidarizarse con quienes más lo necesitan, por lo que como parte del programa invernal, las personas adultas mayores recibirán cobertores, brindamos apoyo a los grupos más vulnerables para que pasen una navidad cálida y reconfortante, mencionó el gobernador del estado. Finalmente invitó a todas y todos los potosinos a recibir la magia de la navidad que se hará presente con estas posadas en cada rincón del estado, algunas de ellas amenizadas con la presentación de grupos musicales. Bueno, grupos musicales por cierto, le vamos a estar pues anunciando cuándo y en dónde se estarán llevando a cabo estas posadas que como se hizo el año pasado, bueno pues organiza el gobierno del estado, encabeza el gobernador del estado para celebrar la navidad en las cuatro regiones de San Luis Potos. Y pues así, las posadas en este caso, estas que veíamos imágenes allá en la capital del estado, en algunos barrios los más representativos de la capital potosina, pero estará el gobernador recorriendo municipios de las cuatro regiones del estado. Bueno, pues continúa, sigue ya prácticamente para concluir la feria regional de Ciudad del Maíz, está ya para concluir. Y bueno, vamos a presentarle, vamos a presentarle algunas imágenes de lo que ha sucedido en estos últimos días con eventos artísticos, culturales, musicales que han sido todo un éxito. Desde grupos de danza folclórica, rondallas, así como, bueno, pues obviamente los grupos musicales que han sido muy esperados y que han tenido, insisto, un éxito rotundo, como en el caso, por ejemplo, de los Ávila, que abarrotaron literalmente la plaza principal de Ciudad del Maíz. Vamos a ver lo que ha sucedido en estos últimos días, ya en la recta final de la feria regional de Ciudad del Maíz. El Guapango el Cotocino Es el baile más famoso Es el baile más famoso Pues lleva el compás más fino Y su cantar es hermoso Baile con olor de flores Lleno de luz y emociones En donde los bailadores Se entregan los corazones En donde los bailadores Se entregan Los corazones Ojalá Ojalá Que veas todos tus anhelos Se realizamos a su lado, porque yo, a pesar de que no estoy contigo, te bendigo, soy tu amigo, y en mi corazón. Bueno, pues vemos imágenes precisamente de estas actividades, le comentaba, pues estuvo presente actividades en donde participaron alumnos de la Escuela Secundaria General Manuel Ávila Camacho, también estuvieron presentándose alumnos de otras instituciones educativas, estuvo también el grupo de danza Alegrías Potosinas del municipio del Naranjo, quienes estuvieron presentes poniendo todo el ambiente y poniendo a bailar a los asistentes en esta Feria Regional de Ciudad del Maíz, que bueno, pues siempre lo recibe muy muy bien a los integrantes de Alegrías Potosinas. Y pues este pasado día jueves estuvo el grupo Los Ávila, y la verdad es que, bueno, pues fue todo un éxito, abarrotaron, abarrotaron literalmente la plaza principal de Ciudad del Maíz, el Jardín Hidalgo. No cabía un alma, una cantidad impresionante de asistentes que acudieron para disfrutar de manera gratuita, totalmente gratuita, de la presentación de este grupo, muy muy reconocido, el grupo Los Ávila, que llegaron desde temprana hora, por cierto, incluso realizaron un recorrido por lo que es el boulevard principal, y bueno, pues la gente, la gente, las y los maicenses, y además, no solamente las y los maicenses, hubo mucha gente de fuera, muchos turistas, muchas personas del municipio del Naranjo, de Cárdenas, de Río Verde y de otros lugares un poco más lejanos. Se dieron cita la noche de este jueves para disfrutar de la presentación del grupo Los Ávila, y como vemos en las imágenes, insisto, realmente un éxito abarrotado, abarrotado el Jardín Hidalgo, abarrotada la plaza principal de Ciudad del Maíz, y bueno, con estas actividades, ya prácticamente se está cerrando esta feria en su edición 2023, ya con estas actividades está ya prácticamente por concluir esta feria, y hay que decirlo, pues todo un éxito, todo un éxito, la Feria Regional de Ciudad del Maíz, una gran, gran asistencia prácticamente desde la inauguración hasta la clausura, ha sido, pues, un éxito rotundo la Feria Regional de Ciudad del Maíz, con una asistencia récord, como veíamos en las imágenes, estas imágenes aéreas que nos pueden, nos muestran la cantidad de personas que han asistido a esta feria, bueno, pues se puede sin duda catalogar como un éxito rotundo la Feria Regional de Ciudad del Maíz en su edición 2023. Y bueno, pues, hablando de bailes, y antes de continuar, nuevamente vuelvo a recordarle y a invitarle, porque estará el grupo, y aquí se lo muestro, en el municipio del Naranjo, el grupo Misión Norteña, Misión Norteña, en este baile de Bienvenido Paisano. Domingo 17 de diciembre, domingo 17 de diciembre, el grupo Misión Norteña, en la Plaza, en la Colonia Esperanza Norte, en el nuevo campo de fútbol, campo deportivo, Bernardo Pasquel, Casa Nueva, se va a inaugurar ese día el campo, y bueno, pues habrá baile, para que vaya, para que apoye, porque las entradas, lo que se recaude de entradas, se va a destinar para este campo. Le recuerdo, 17, domingo 17 de diciembre, Colonia Esperanza Norte, en el campo deportivo de la Colonia Esperanza Norte, baile de Bienvenido Paisano, con el grupo Misión Norteña. Misión Norteña, en el municipio del Naranjo, el domingo 17 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, con un costo de 100 pesos la entrada, además estará Senda Norteña, y habrá otras actividades, con eso mismo usted puede disfrutar de otras actividades que tendrán, hay encuentros deportivos, insisto, además de que se la va a pasar bien, se va a divertir, pues va a apoyar con esta, prácticamente reconstrucción de este campo, campo deportivo de la Colonia Esperanza Norte, domingo 17 de diciembre, gran baile de Bienvenido Paisano, en el municipio de Naranjo, Colonia Esperanza Norte, Misión Norteña, para que usted pueda ir a disfrutar. Personal del Sistema Municipal DIF de Ciudad del Maíz, llevó a cabo charlas muy importantes, muy muy importantes, que, bueno, pues se llevaron, se realizaron con alumnas y alumnos, así como también con padres de familia, de las telesecundarias, de dos telesecundarias en particular, que se impartieron estas charlas, con las telesecundarias de la Encarnación, y de nuevo San Rafael, en donde se tocaron temas, pues mire, escuche, temas como el acoso escolar, el bullying, vaya, así como la ansiedad y la depresión en estudiantes, y padres también, estuvieron presentes estudiantes y padres de familia, y estos temas son de verdad importantísimos, de pronto tenemos la idea errónea, de que la ansiedad, por ejemplo, o la depresión, pues es tema para adultos, temas para personas, pues ya grandes de edad, y que a los jóvenes, pues no se da, no se presentan estas situaciones de salud mental, y la realidad es que no, se da y cada vez más frecuente, y muy agresivo además, hemos visto lamentablemente casos de suicidios en adolescentes, en adolescentes, y es a causa justamente de estos padecimientos, de estos problemas de salud mental, como es la ansiedad, como es la depresión, que son, hay que decirlo también, muchas veces causados precisamente por el acoso escolar, por el bullying, y estos adolescentes, pues no tienen la confianza de hablar con sus padres, o con alguna persona, o cuando quieren o intentan hacerlo, los padres no tienen la capacidad de poder responderles de la manera correcta, y bueno, pues lamentablemente muchas veces sucumben ante esta situación, y bueno, pues se presentan suicidios, por eso este tipo de charlas son importantísimos, que realiza el DIM Municipal de Ciudad del Maíz, y es importantísimo ver ahí a los padres de familia que se interesen, es fundamental que sepan cómo actuar, cómo reconocer algunos de los primeros indicios de que puedan mostrar sus hijos, ellos, nosotros como padres de familia, tenemos que estar muy atentos a esas señales que de pronto nos dan nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, que nos muestran que hay un problema y que hay que atender, que hay una situación que hay que atender, y uno como padre, pues acercarse a los profesionales, en este caso, a los psicólogos o psicólogas del sistema DIF de Ciudad del Maíz, para poder, para saber cómo actuar, lo importante es estar atentos, y bueno, estas charlas, que en este caso, se realizaron, y que se han realizado en otras instituciones, hay que decirlo, y en otras comunidades, ahora fue, en las telesecundarias de la Encarnación, y de nuevo San Rafael, pero se han hecho en cabecera municipal también, y en otras comunidades, por parte del DIF municipal de Ciudad del Maíz, y que continuarán, para poder alertar a los padres, madres de familia, a los jóvenes, que también sepan que no están solos, saber más acerca de este tema del acoso, del bullying, acoso escolar, del bullying, y de las consecuencias que esto puede traer, como son temas de ansiedad y depresión, en estos jóvenes, que puedan resultar, en la terrible situación, de, pues de un suicidio, que bueno, pues sin duda, que es terrible, así que bueno, ahí están, estas actividades, que hace el DIF municipal personal, del DIF municipal de Ciudad del Maíz. En temas del municipio del Naranjo, como le habíamos comentado, por cierto, se realizaron los encuentros deportivos, vigésimo quintos encuentros deportivos, perdón, décimo quintos, décimo quintos eventos deportivos, en Ciudad Valle, esto de secundarias, y ahí estuvo presente, la escuela secundaria técnica, número seis, con distintas disciplinas, fútbol, básquetbol, varonil, femenil, además atletismo, y bueno, la verdad es que lo hicieron, de una manera muy sobresaliente, vamos a ver, vamos a ver parte, de lo que fue la inauguración, vamos a ver parte, de lo que fue la participación, de algunas disciplinas, no se, no pudimos cubrir todas, era complicado, pero parte de lo que, de lo que, bueno, de las competencias, del papel, muy bueno, por cierto, que desempeñaron las jovencitas, y jovencitos, de la escuela secundaria técnica, número seis, del municipio del Naranjo, en estos, decimo quintos, decimo quintos, encuentros deportivos, en Ciudad de Secundarias, en Ciudad Valles. De la técnica seis, bienvenidos a esta convivencia escolar, de la técnica trece, de Rascón, sean bienvenidos, técnica de treinta y cuatro, de Damián Carmona, bienvenidas, bienvenidos, de Tambaca, perdón, ya, muy firme, Tambaca, técnica setenta y tres, de Damián Carmona, ¿sí? Bienvenidos, y nos enorgüecemos jóvenes estudiantes, de nuestra técnica cuarenta y siete, que hoy, nos representarán dignamente, en un marco de convivencia escolar. Al profesor, Julio César Ollín Cisneros, director de la escuela secundaria técnica, número seis. Gracias. 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 El maestro, doctorio, la es la que sabe, pero también, dirigido, a nivel estatal, por el maestro, Arnit Máquines Juárez, jefe de nuestro departamento de técnicas. Voy a dar un aplauso para la directora Y de la hermana 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 Las diputados Y de la hermana Y de la hermana Y de la hermana Estimados Y de la hermana Y de la hermana Y de la hermana En San Luis La hermana Y de la hermana Y de la hermana Y de la hermana